Espera, si espera por favor no te vayas. Bendita la crisis, bendita la crisis que te hizo crecer y la caída que te hizo mirar hacia el cielo para que te dieras cuenta que Dios está contigo, para que te dieras cuenta que no estás solo, que no estás sola mujer. Esa crisis es bendecida en el nombre de Jesús porque en ese mismo momento, cuando tú te diste cuenta que Dios está contigo, allí te sonrió la vida. Entonces es necesario, necesario cultivar esa bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Soy el profesor Hermes José González, sigue mi comparte, dale, 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 corazoncito, recuerda. Algunas veces la crisis trabaja para que nos vaya bien. Algunas veces las situaciones adversas son oportunidades para salir hacia adelante. Más, hombres de la historia que han caído, se han levantado y han sido grandes. ¿Por qué? Porque han soportado cada una de esas pruebas, cada una de esas dificultades, cada una de esas ansiedades y se han levantado y no se han quedado allí. Siguen luchando ante las situaciones. Soy el profesor Hermes José González, bienvenido a mi vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte, dale, 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 corazoncito. No nos olvidemos que los valores todavía no se han muerto, señores. Siguen los valores en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.